Ministerio del Interior Quiero felicitar, en realidad, Radio Vigía entra a funcionar también en esta frecuencia FM, ¿no es cierto? Antes tenía M, ahora tiene FM y esto nos va a dar también una posibilidad permanente de establecer un nuevo vínculo con la sociedad. Ya se irán implementando nuevos espacios, tanto de información como de entretenimiento, porque la seguridad ciudadana es eso, ¿no es cierto? Es cómo se logra dosificar el trabajo de la Policía Nacional con el trabajo de los ciudadanos. La seguridad ciudadana no es el fin último, la seguridad ciudadana solamente es el medio para lograr la convivencia social pacífica. Eso es el gran objetivo de nuestra Policía, ese es nuestro gran objetivo como gobierno. Porque ahora las estructuras, por ejemplo, del microtráfico, lo que pretenden no solamente es vender droga, sino estas estructuras lo que pretenden es apoderarse del territorio. Este año, en cambio, nos hemos puesto como meta los mil pasos para recuperar nuestra seguridad ciudadana y nuestra soberanía ciudadana. El año 2016 tiene que terminar prácticamente con una erradicación de microtráfico de drogas en escuelas y colegios. El sistema de educación de la Policía ahora laudita el sistema de educación superior. Por eso es que nuestros policías ahora se gradúan ya de licenciados en seguridad ciudadana o de tecnólogos en seguridad ciudadana o en investigaciones. Y esto nos da un giro sustancial. ¿Por qué tanta cantidad de drogas se está incautando en el país? Y es porque ahora ha cambiado la lógica de la inteligencia antidelincuencial en nuestro país. Obtienen la información y operamos en nuestro territorio. Por eso es que hemos logrado desarticular más de 67 bandas del año pasado de narcotráfico y más de 120 bandas de microtráfico. Eso lo estamos manteniendo este año. Por eso es que las incautaciones de droga del año pasado fueron de 80 toneladas. Recordarán ustedes que nos decían en el año 2009 que es mucho más, a veces más fácil que una cámara esté en un lugar estratégico a que nuestros miembros de la policía sí se encuentren vestidos de civil, como se denomina popularmente. No es cierto, ellas puedan hacerse trabajo. Incluso con eso precautelamos de mejor manera no solo la información, sino también precautelamos la integridad de nuestros policías. Nuestra policía cada vez va logrando más resultados en el territorio, en este flagelo, que se ha convertido, como lo ha dicho nuestro presidente, en nuestro principal objetivo. Nosotros al microtráfico no solamente le hemos declarado el enemigo número uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino le hemos declarado completamente la guerra. Esto no solamente es una cuestión del azar, no solamente es una cuestión de buena voluntad, sino que aquí obviamente es un trabajo debidamente planificado, que está permanentemente evaluado y que ha permitido también que nuestros policías asuman esa actitud y esa vocación de servicio a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso debemos reiterar. Comenzamos a ver grupos de oficiales que están interactuando permanentemente entre ellos y dándonos buenos resultados. Ya comenzamos a tener una gran cantidad de oficiales que están armando esta institucionalidad de la seguridad ciudadana. Esta guerra contra el microtráfico la vamos a ganar y la vamos a ganar en el menor tiempo posible.